11 minutos pasaron de las 2, voy al Congreso, a donde en un ratito vamos a desgranar todo lo que transcurrió durante la tarde, noche de ayer y la madrugada, pero donde sigue despierto Cristian Castillo, diputado del Frente de Izquierda y los trabajadores. Chipi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ale Berkovich, acá en Radio con Voz desde la Feria del Libro. Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Y para todos los compañeros que están ahí. Se te escucha bastante despierto, Chipi. Sí, bueno, ya viste, cuando te pasa de revoluciones, de estar sin dormir, adelante, ya estamos. Todavía falta, recién se terminó de votar en particular la ley y bases de la destrucción nacional y ahora viene el paquete fiscal. Tienes razón, Wall, justo vos, pasado de revoluciones. Escuchame, la pregunta, te cruzaste en varios momentos con diputados, sobre todo de la oposición colaboracionista, ¿no? Que prestó sus manos para que se apruebe esto. Pero, contame, ¿qué es lo que creías que por ahí podía llegar a crujir o a caer y al final terminó inclinándose para el lado del oficialismo? No, mira, hay tres puntos. Uno es toda la legislación laboral, fue un escándalo. No dejaron sector de la clase trabajadora sin agraviar, ¿no? Hasta el trabajo agrario, las trabajadoras domésticas. Y todavía falta lo del sacar el monotributo social que ahora van a sacar en el sector fiscal y el impuesto a las ganancias. Pero la verdad ha sido un combo de medidas antiobreras. No sé, creo que muchos de ellos son empresarios y festejan haberle quitado derecho a los trabajadores. Pero hay un tema particular que fue el fin de la moratoria previsional, ¿no? Es cierto, es la que menos votos sacó positivos, pero bueno, no se logró revertir. Y después está el tema del RIGI, el régimen de grandes inversores, que es un llamado a que vengan los narcos, los tratantes de personas, de contrabando de armas a invertir porque no le preguntan nada. Y bueno, ahí el tema es que votó una parte de Unión por la Patria, diputados de Catamarca y de San Juan, votaron favorablemente. Porque es un tema donde hubo más diputados que votaron en contra y otros se abstuvieron, pero sin embargo el resultado termina dando positivo por este trasvasamiento de votos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La ley es una de especio por donde lo mires, no tiene de sus 232 artículos, no hay pero uno ni para disimular a favor de los laburantes. Todos beneficios a los grandes empresarios, negociados, y bueno, nosotros hemos dado la oposición y hemos tratado de desenmascarar de lo que verdaderamente trataba esta ley. Bueno, claro, tanto la izquierda como el peronismo en general votaron todos en contra, ¿no? Sí, con la excepción de esto que te digo del RIGI, donde una parte de los diputados del peronismo, los de Catamarca y San Juan, votaron a favor con la libertad avanza, los negocios que son increíbles, ¿no? Increíbles, increíbles. En particular, sí, me imagino que esto debe tener que ver con los proyectos mineros, ¿no? Las mineras, efectivamente. Efectivamente, las mineras. Al litio y al petróleo y gas apunta especialmente el RIGI para grandes inversiones. Pero Ale, los cambios de la ley de hidrocarburos, te digo que son escandalosos, es poner que las petroleras hagan lo que se les canta, que ahora se pone como objetivo de la explotación petrolera en Argentina ir a maximizar la renta de las empresas y que no se puede poner un precio diferencial. Vos imaginate que hay una guerra en Medio Oriente, te sube el petróleo, no sé, a 300 dólares el barril, y vos le permitís a la petrolera venderle a ese precio. No podés tener precio diferencial interno. Sin hablar de la multitud de atropellos a las y los trabajadores. Vos laburás en un comercio de menos de 5, no sos más laburante. Te liquidan, ahora pasás a ser un colaborador y tenés que pagarte monotributos. Se te acabaron el pago de las vacaciones, el aguinaldo, las licencias, todo lo borraron de un plumazo. En el trabajo agrario meten el trabajo temporal, en el trabajo agrario. Pero es, no sé, como te decía, mirá, no le faltó sector de la clase trabajadora sin agraviar, sin agredir, sin sacarle derecho, y justo en vísperas del día de las y los trabajadores. Por eso, verdaderamente a veces uno lo indignaba, por el desprecio con el cual tratan a los laburantes, festejaban votar medidas para echar laburantes del Estado. Bueno, muchas de ellas son inconstitucionales y seguramente van a ir a la justicia porque están liquidando la estabilidad del empleo público que está garantizada constitucionalmente, y acá directamente la borran de un plumazo. O las privatizaciones, dale. Sí, Chepi, ¿cómo estás acá, Ale Wall? Mañana va a haber una marcha por el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, pero está previsto un paro recién para el 9. ¿Crees que es demasiado tardía esa reacción ante lo que va a terminar de finiquitarse en la Cámara de Diputados hoy? Pero mirá, totalmente. Sabemos que ayer hubo paro de los aceiteros y de la Federación Marítima. Pero el resto, ¿dónde está? Hoy, yo te digo, entre ayer y hoy fue un saqueo de derechos a los laburantes. Y incluso varios diputados del oficialismo decían, esto está negociado con la cúpula de la CGT. Pero a vos te parece sacarle derecho a todos los laburantes negociados. Lástima que no dieron los nombres con los que negociaron. Yo creo que debería haber habido un paro de todos los sectores implicados. Porque, insisto, es brutalidad de derechos lo que le están sacando a los laburantes. Y ahora, dentro de un poquito, se va a votar otro robo a mano armada. Es que le saca, se bajan bien personales, que casi todos los diputados que están acá lo deben pagar, los que lo van a votar. O sea, que están entre los 140.000 más ricos del país. Y te suben el impuesto a la ganancia para entre 1.200.000 y 2.000.000 de laburantes. O sea, lo que se baja en ellos, le cobran a los laburantes. ¿Y dónde está el movimiento obrero defendiendo el bolsillo de sus afiliados? Digo, como en los otros puntos que se votaron, ¿no? Que es la reforma laboral más importante, si vos querés, solo comparable con lo que pasó con Martínez de Oso, después bajo el menemismo, ¿no? Y de la Rúa después con la reforma Flamarí, que es la famosa de la Banelco. Y todavía más sacan acá derecho, sin haber pasado por la Comisión de Legislación del Trabajo, con los radicales corriendo por derecha, diciendo que tenían que meter más puntos en contra de los trabajadores. Bueno, un efecto revelación al revés, me parece que este fue, ¿no? Quienes están del lado de los ricos de este país para que fugen plata tranquilo, para perdonarle los impuestos, para darle todo tipo de beneficios, y quienes por el contrario atacan sin parar el bolsillo de los trabajadores. Y por eso creo que es terrible lo que la CGT nos ha llamado a parar, a movilizarse, a enfrentar con toda la fuerza de esta ley, y exigimos que lo hagan para cuando sea el tratamiento en el Senado, ¿no? Es Cristian Castillo quien están escuchando, uno de los cinco diputados de izquierda, que junto con los más de 100 diputados del peronismo, votaron en contra en general a la ley ómnibus que se aprobó esta mañana en el Congreso. ¿Gaby? ¿Qué tal, Chipi? ¿Cómo estás? Gaby Vulcano te saluda. ¿Tuvieron algún tipo de contacto ustedes con los dirigentes sindicales puntualmente por lo que es el artículo de reforma laboral? ¿Pudieron hablar con ellos? Mirá, hablamos con algunos que están, que vemos por acá, que palabras estuvieron en contra, había algunos muy contrariados con que no movilice la CGT, pero bueno, es la opción que ha tomado la dirección sindical, verdaderamente dejar que pase esto, yo creo que negociaron que no le toquen la cuota solidaria y otros beneficios que más apuntan a ello, para dejar pasar todo esto que es brutal, o el fin de la indemnización, donde de hecho, digo, meten el cese laboral, que es que vos te pagues de tu propio bolsillo una cuota que va a ser un gran negociado, como lo denunció Miriam Bregman, ¿no? Una nueva gran caja y te liquidan el derecho a la indemnización. De una, cuando el modelo UOCRA fue un modelo impuesto, primero por Onganía y después por la dictadura de Videla con Martínez de Oz y Rodríguez Varela. Bueno, ese modelo, que incluso es para actividades de cese parcial y que, digo, hay desempleo brutal, no es que el cese te para la desocupación ni nada, ni la informalidad, ahora lo generalizan para todo el movimiento obrero, el efecto disuasorio de la indemnización lo quieren hacer desaparecer y borrar de un plumazo, ¿no? Con Pichetto como gran defensor de toda la introducción de estas medidas de quita de derechos a los laburantes, ¿no? Parecía el vocero del bloque de la Libertad Avanza, defendiendo todos, cada uno de los quites de derechos a los laburantes. Te invito a una última. Estaba todo la semana pasada dado para empezar esta discusión, pero irrumpió la gran marcha universitaria, a la que también fueron gremios, a la que movilizó la CGT y todo. Recién lo hablábamos fuera de aire, qué loco que después de un acto tan multitudinario, yo creo la marcha más grande de 2001, no sé, no recordaba algo más poderoso, más potente, tan heterogéneo, transversal, cruzado por distintas tradiciones, ideas, clases sociales, ¿cómo te explicás vos que después de algo como eso, pase algo como esto esta mañana? No, es que se apuraron a votar, porque saben que el tiempo social se les está agotando, ¿no? Entonces por eso se apuraron muy rápidamente, lo hicieron torpemente, cometiendo todo tipo de irregularidades, una ley que está llena de elementos inconstitucionales, y bueno, lo hicieron así rapidito, ¿viste? Porque si seguía pasando el tiempo, a cada uno de los diputados colaboracionistas que han votado esto, les iba a ser más difícil levantar la mano. Yo creo que los trabajadores y las trabajadoras le van a pasar factura de lo que han hecho hoy, ¿no? Que es una ley de quita de derechos y de entrega brutal. Se des 232 artículos de una ley, ciento y pico de otra que se empieza a discutir ya, y no hay una para los de abajo, pero un artículo, Ale, un artículo. Yo creo que a la población les va a pasar factura, ¿no? Pero bueno, ellos se apuraron ahora, yo creo que va a seguir creciendo la resistencia, va a ser cada día más fuerte, porque se les va cayendo la careta claramente, ¿no? Que ellos gobiernan para ese puñado de grandes empresarios que estuvieron en el Hotel Yau Yau y que deben ser los que están festejando. Kipi, gracias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Cristian Castillo, diputado nacional, por el Frente de Izquierda, dentro de él, el PTS.